El arte de la negociación, técnica, intuición, experiencia, cómo actuar ante situaciones límites, horas de tensión, en las que lo más importante es mantener la calma, obtener información y saber lo que el criminal busca. Desde el minuto uno hasta el minuto final, cabe la posibilidad de que se produza un desenlace fatal. Para evitarlo, el negociador se sirve de su única arma, la palabra. No mentir, ser coherente y aplicar el sentido común. ¿Velar por la seguridad de los rehenes? Pepe, soy Julio Travez, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos todo bien. Vale, ¿os hace falta algo? ¿Os hace falta algo, Pepe? ¿Algo de comida? ¿Algún médico? ¿Algo? ¿Medicina? No, 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 no falta nada. Y no ceder ante las peticiones de los secuestradores sin que exista una declaración de intenciones. El coche, el coche ya está. Vale, mi jefe me solicita que muestres algún tipo de colaboración, a ver si puede dejar algún rehen que salga, Pepe. En Atracos, intentos de suicidio, secuestros, su trabajo es evitar situaciones como esta y conseguir un final feliz, aunque al negociador le cueste la ropa. Hoy, en Tras la Pista, el negociador. Sin duda, un importantísimo trabajo el de estos hombres, el de los negociadores. Esta noche está con nosotros precisamente un negociador de la Policía Nacional que prefiere mantener oculta su identidad por seguridad. El trabajo que realiza es tremendamente complicado y peligroso. Buenas noches. Hola, buenas noches. El lema que tienen ustedes, me imagino, es negociar para evitar una tragedia, ¿no? Bueno, en nuestro gobelario la palabra tragedia no existe. Nosotros tratamos estos sucesos como incidentes críticos o situaciones críticas. Efectivamente, se trata de, a través de la comunicación de la palabra, tratar de minimizar riesgos, minimizar las consecuencias y obtener un final feliz. Usted fue una de las personas que negoció precisamente con el atracador del banco de usura que acabamos de contar. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo se, nada más entrar en situación, qué es lo que tiene que hacer un negociador? ¿Qué es lo que hizo usted en ese momento? Bueno, quiero dejar patente, ante todo, que la labor de los negociadores es en equipo. No es una sola persona. Si es verdad que la comunicación la mantiene un funcionario, un negociador, pero que la labor se hace en equipo. Es un equipo de negociación territorial, en este caso el equipo de negociación territorial de la Jefatura Superior de Publicidad de Madrid, que mantiene la comunicación con el autor del suceso. En principio, en la sala 091 surge como un suceso, un atraco a un banco, un robo, violencia, intimidación, con la entidad bancaria, que por circunstancias técnicas y por circunstancias del momento, deriva en una situación en la que el autor se hace fuerte con unos rehenes dentro de la entidad bancaria. Y para conseguir sus objetivos, presenta unas demandas que hace saber, en este caso, al equipo de negociación. ¿Cuándo sabe usted que se puede acceder a una de las demandas? ¿Cuándo no se puede dar lo que piden bajo ningún concepto? ¿Dónde está la barrera? ¿Cuál es la línea? La línea es la ley. Se puede negociar todo, menos cosas que la ley intransige que no se puede negociar, está claro. Y yo te doy, tú a cambio me tienes que dar algo. Se trata de generar confianza, se trata de generar empatía, se trata de hacerle ver, en este caso al autor, de que estamos comunicando con él para tratar de solucionar un problema, de solucionar su problema, y que nosotros somos la vía de salvación. A cambio, entre las demandas que nos presenta, si son factibles, nosotros pidiremos que nos... que nos... tratar de conseguir objetivos parciales. Al poner fin... Inspector, la barrera es la ley, pero claro, habrá veces que las peticiones sean de lo más rocambolescas, ¿no? Sí, se atienden todas las peticiones. No se le puede decir, en principio, que no a nada. Salvo aquellas que la ley intransige. Está claro que todos entendéis a qué me refiero. Sí, pero creo que, por ejemplo, el atracador de Usera, creo que pidió incluso un helicóptero. Bien, sí, pues por pedir, puede pedir. Está en su mente pedir lo que... Pero vamos a ver, hay que hacerle ver claro un helicóptero. ¿Dónde ponemos ese helicóptero? ¿Dónde lo hacemos amerizar? ¿Dónde va a despegar? ¿Cómo va a tener acceso al helicóptero? Todas esas circunstancias hay que ponérselas claras, ponérselas encima de la mesa, para que él vea que eso es una petición de todo incongruente. ¿Y le da alternativas a usted? Por supuesto, por supuesto que le doy alternativas. Es mucho más factible, a lo mejor, poder darse, salir de la entidad bancaria, en coche, a pie, en cualquier otro vehículo de motor que no en un helicóptero. Y siempre, me imagino, a cambio de algo. Ustedes le dan algo, pero pedirán que él, de alguna forma, libera algún rehén o algo, ¿no?, me imagino. Efectivamente. Eso es lo primero que tratamos de conseguir, es una comunicación basada en la confianza, de que yo me doy, tú me das. Si tú no cumples con... Si yo cumplo con lo que tú me exiges, yo te voy a dar lo que tú me pides. Siempre dentro de mis posibilidades. Para eso utilizamos las técnicas, que están basadas en el curso de formación que nosotros recibimos de la Dirección General de la Policía. y que utilizamos en cada momento, dependiendo del interlocutor que tenemos al otro lado del teléfono o cara a cara. Para eso es imprescindible tener muchísima empatía con el atracador, tener mucha psicología, ¿no? Más que nada se trata de mantener una comunicación, generar confianza, tener empatía, hacerle ver que nosotros somos la solución, que no somos el problema, el problema lo tiene él. Nosotros no somos la solución, somos la vía por la que él va a poder obtener una solución feliz al problema que ha generado. ¿Es muy diferente cuando están ustedes negociando con un atracador que tiene rehenes a cuando están con alguien que tiene retenida una víctima en temas, por ejemplo, de violencia de género, cuando están, digamos, con su pareja amenazando de que van a matarla? ¿Es muy diferente esa situación? Totalmente. Hay que diferenciar perfectamente lo que es un rehen de una víctima. Las situaciones son totalmente diferentes. En el caso de violencia de género es muy importante, muy importante saber el entorno familiar, lo que ha llevado a esa situación, saber aquellos puntos familiares, aquellos lazos familiares que le han podido llevar a ese tipo de tomarse a medida de fuerza. La mayor parte de las veces vienen dados por insumisión a ciertas normas jurídicas de sentencias en temas de separación. Es importante en cada momento ir obteniendo ese tipo de información para que nosotros podamos tocarle en la comunicación aquellos puntos que son de interés para él y que para él resulten vitales para salir adelante. Pues, inspector, muchísimas gracias por haber entrado en este programa y habernos contado esa labor importantísima que hacen los negociadores. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y también se juega en la vida, José María, porque al final están de tú a tú con un atracador, una situación muy tensa, siempre seguramente armados, ¿no? Claro, pero además, fíjate, tienen la responsabilidad, en definitiva, de resolver un secuestro, no lo olvidemos. O sea, la responsabilidad recae sobre ellos, por lo menos la responsabilidad moral, no la jurídica ni la penalidad. Pero la moral sí, porque dice, claro, si yo no hago bien mi trabajo, no hago bien mi negociación, está en riesgo la vida de los rehenes o la vida de las víctimas. Bueno, cuando hacen bien su trabajo, cuando hay veces que la situación es insostenible y ya no hay negociador que valga, es cuando dan un paso atrás y entra ya, digamos, la operación armada, ¿no? Efectivamente, cuando ya no hay solución, es decir, cuando el negociador... Suele darse muy poquitos casos, porque suele darse muy poquitos casos esta situación. Normalmente los negociadores suelen resolver la situación de forma favorable o por lo menos de forma menos lesiva para los rehenes en este caso. Es decir, si tú entras a una oficina bancaria a atracar a un banco y tienes 25 rehenes y al final el negociador consigue liberar, por ejemplo, a 20, hombre, pues el riesgo ya ha sido menor. Ya ha salvado a 20 personas y luego ya, si a partir de ahí, no puede avanzar en la negociación porque ya hay una cerrazón, pues el plan B. ¿Plan B cuál es? Agotar, agotar tiempo. Es decir, bueno, pues ahora no te vamos a dar caso. El tiempo corre a favor en este caso de la policía siempre, porque siempre se cansa más el atracador que nosotros, evidentemente.